Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Bueno, respondiendo a algunos de los comentarios que me han dejado, me han preguntado de mis perfumes comerciales, ¿cuáles son de los de Iris? ¿no? ¿cuáles son de los que más me gustan? Y de ahí se empezó a desarrollar una plática de, bueno, ¿qué preferiría yo? Si Dior Homme Intense, si Valentino Homme Intense, o si Prada Homme Intense, ya sabes, todos los Intense, o inclusive el nuevo Givenchy Gentleman EDP. Y pues la verdad es que me pareció interesante platicar de todos porque comparten varias cosas, sin embargo, son muy distintos a la vez. Entonces, quédate conmigo. Bueno, como les dije en el intro, estos son los perfumes que sí, la verdad es que comparten muchas notas y a lo lejos pudieran parecer muy similares. Sin embargo, ya inspeccionándolos de cerca, verás varias diferencias. Lo que sí es muy chistoso es, bueno, ver que es Dior Homme Intense, Valentino Homme Intense, Prada Lom Intense, o sea, se ve como que no se querían pelear el nombre. Y bueno, el único que tengo acá separado, no tengo la botella porque debo de decir que la regalé. Sin embargo, tengo, si te das cuenta, todavía un chorro de decantaciones que, por cierto, por ahí voy a dejar un video que hice en Instagram donde, pues bueno, hice estas decantaciones, aunque ya les enseñé otra en YouTube. En fin, sí es una botella que tengo que recuperar, pero primero me voy a acabar estas antes de desperdiciar. En fin, hablemos ahorita, empecemos por el orden de acá, ¿no? Y también vamos un poquito por cronología. Obviamente Dior Homme Intense es el más antiguo. Aquí no estamos hablando de la formulación 2005, aquí estaríamos hablando a partir de 2011. Inclusive esta habrá sido yo creo que un 2015 cuando la habré comprado. Entonces, esta ya es una composición de François de Machines. De todos estos que estamos viendo, obviamente el uso de iris que tienen en Dior es característico. Aquí sí es muy unisex, más bien afeminado, en el sentido huele a lipstick, huele a elegancia, huele chic, huele metrosexual. No encuentro otra manera de decirlo. Es un iris completamente, sí es apolvado, pero frío y seco. Entonces, sí te huele a make-up, cosa que me encanta. Y obviamente, pues este perfume es muy famoso. ¿Por qué? Pues porque obviamente de la colección L'Homme, aquí empiezan a utilizar ya mucho más cargado el iris. No llega tanto como al parfum, pero ya le dan un poquito de peso. Tiene lavanda, tiene cedro, tiene ambaret, tiene cuero. Yo inclusive detecto, a pesar de que no esté enlistado en la página oficial, yo detecto un acorde medio aldeídico de almendra, vainilla, que me recuerda, obviamente sin lo dulce y todo esto, un poquito a Hypnotic Poison de Dior. Pero esa fase de la almendra, aquí la vas a detectar. Y te digo, creo que eso lo hace chic, metrosexual. Es justamente este perfume que yo lo veo perfecto como para usarlo con un traje, pero con una t-shirt tipo, pues muy Dior, ¿no? Muy, 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 muy avant-garde. Bueno, ahora, si de ahí nos movemos a Valentino Womo Intense, este salió tres años después, 2014. Sí, completamente. Sí, yo creo que los hueles a dos personas separadas. Podrías jurar que es el mismo perfume. Inspeccionándolo ya de cerca, sí es bastante distinto. A mí, Valentino Womo Intense, me huele mucho más masculino, más formal en ese sentido. Siguiendo la analogía, este lo utilizaría, sí, con un traje, pero con corbata. Huele, pues sí, como italiano, huele muy rico. Aquí destaca la naranja, destaca la pimienta, muy fuerte. Y sí, agarra una nota como distinto. Inclusive se siente algo dulce. Ahí mencionan mandarina como tal, así cítrico, cítrico. Yo no lo siento, pero sí se detecta algo dulce. Señores, esta es una delicia. Desgraciadamente, algo pasó en México. No sé por qué. Ya no lo venden. No entiendo. En Estados Unidos sí lo puedes seguir consiguiendo. Es más, según yo, en cualquier lado lo puedes conseguir. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, entonces, chic, metrosexual, un poco más masculino. Y luego nos vamos con Prada Lom Intense. Este fue, si no me equivoco, 2017, porque es el Prada Lom Intense. Y dijo, uf, 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 uf. Es una delicia. Pero debo de confesar que, bueno, yo soy fan de Daniela Roche André, que es la perfumista de casa de Prada. Para mí, el uso que ella hace del iris es magistral. Es el que más me gusta. Es un iris limpio. Es, hijo, es pulcro. No encuentro otra manera de decirlo. Es completamente elegante. A diferencia de su hermano, Prada Lom, aquí no es tan fresco como una camiseta blanca, sino agarra la misma limpieza y solamente como que la tuesta un poco porque no lo hace ni más dulce, ni más, este, oscura. No, sencillamente como si nada más agarraras ese blanco y lo tostaras tantito, se sienten las notas de abatonca, de sándalo, de ámbar, que le da esa cuestión de dulzura. Hijo, guau, este... Obviamente, estos son muy parecidos. Estos podrían decir que son hermanos. Aquí la verdad es que no tiene nada que ver. Nada más lo metimos aquí por el nombre y porque tiene iris. Es una composición bien distinta. Pero yo, señores, les puedo decir, este es absolutamente delicioso. Y luego nos vamos a ir al último. Este salió el año pasado. De Givenchy, de la colección Gentleman. No Gentleman Only, sino la que acaban de sacar. Y cuando sacaron el EDP... Mentira, cuando sacaron el EDP, que eso fue, creo que, por ahí del 2018, la verdad yo lo olí y dije... No me encantó. Honestamente me gustaban más lo que estaban haciendo con Gentleman Only. Y entonces cuando sacaron el EDP, pues dije... Ya sabes, hay que probarnos, ¿qué? Y pum, lo probé. Y guau, qué cosa, qué delicia. Es maravilloso. A diferencia de todos estos perfumes, este perfume no tiene iris, sino tiene orris. ¿Cuál es la diferencia? El iris es la flor. El orris es la raíz, el bulbo, por así llamarlo, de la planta. ¿Cuál es la diferencia en el olor? Este es mucho más amantequillado, más cremosito. Sí se huele... Pues es que es la mejor manera de decirlo. Cremoso, dulzón. No es tan clean, tan puntual como acá. Es un poquito más embarradito. Además de que... Bueno, esta es una composición, sí, un poquito más... No voy a decir gourmand, pero... Más dulcecita, más cálida. Tiene canela, tiene clavo, tiene... Abatonca. Hijo, es una maravilla. La verdad, digo, la otra vez vieron ahí mi video, y si no, se los voy a dejar acá. El de... Hago una reseña del Gentleman Colón, que me encantó justamente. La fui a probar después de probar este, que me quedé encantado. Entonces, pues bueno, esta es mi opinión sobre estos perfumes comerciales que utilizan Iris Orris, y sobre todo comparten el mismo nombre, y sobre todo en estos dos casos, comparten casi el mismo perfil olfativo. Sin embargo, lo que repito, sí son distintos, más chic metrosexual, más masculino. Bueno, esta es una composición distinta. Obviamente, el principal es el iris, pero... Limpio tostado. Y este, como les dije, es Orris, más acremado, más apolvado también. Sí se huele, inclusive, se huele más tipo apolvado, tipo Dior, el Dior Homme Intense, no en el tema de lipstick, sino en el tema de apolvado. Sé que esta palabra es un mexicanismo, porque no se dice así, pero es atalcado. El talco, así como lo hueles, ese aquí tiene mucho más. Entonces, sí te va a recordar una cuestión más... No el make-up frío de aquí, sino más como te digo, no sé si te acuerdas, igual tu abuelita tenía un... Habían como unos almohadones que les ponías talco. Me recuerda muchísimo a eso. Igual es una cosa súper antigua, pero bueno, eso me recuerda. En fin, señores, realmente esto fue contestando una pregunta que me hizo uno de ustedes. Me encanta. Por favor, pregúntenme qué más les interesa. Estas cuestiones cruzadas, sobre todo ver las diferencias. A mí me encanta, porque la verdad es que muchas veces se agarran estos temas de videos como de mis mejores series, los peores... todos son deliciosos, todos tienen un momento... Bueno, de mi colección. Muchos podrían decir que estos son redundantes. Yo no lo creo. Y creo que está en esas diferencias tan ligeras la belleza de la perfumería y lo padre de poder tener... Bueno, a la hora de ser coleccionista, pues tener de todas estas. Entonces, señores, si les gusta este tipo de videos, por favor, denle like ahí. También dale a la campanita para que la próxima vez que suba un video, pues no sé, te vaya por ahí. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que me sigas. Vas a ver inclusive las reseñas de todos tus perfumes ya están allá arriba. Y como lo mismo que pasó con el otro comentario, si tú me quieres dejar un comentario sobre algún tip, algún perfume, alguna comparación, algún top que te gustaría que hiciera, déjamelo en el comentario. Y si lo tengo en mi colección, da por hecho que lo voy a hablar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.